Este video dejó claro la magnitud de un incendio que acabó en pocos minutos con tres humildes viviendas y dos lanchas en un sector conocido como Punta Arenitas frente a Playa Cacao en Golfito. Los hechos se registraron el sábado anterior minutos después de las 2 de la tarde. Según las versiones, una supuesta quema de desechos que alcanzó un charral provocó el fuego en las viviendas, que en su mayoría eran de madera, lo que facilitó el avance rápido de las llamas. Uno de los elementos que complicó la rápida acción de los bomberos es el lugar donde se encontraban las estructuras, porque se tuvo que realizar una coordinación con el Servicio Nacional de Guardacostas para atender la emergencia. Para aplacar las llamas, utilizaron una bomba portátil y tomaron agua del mar, lo que dificultó aún más el trabajo. Las tres casas y las dos lanchas que estaban ahí fueron consumidas en su totalidad por el fuego. Los habitantes se encontraban pescando a la hora del incendio, por lo que fue imposible rescatar algún artículo.